Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo cierre semanal de los mercados de Hacienda y de Granos de la República Argentina. Comenzamos hablando de Liniers. Nuevamente, como ha sucedido en los últimos días, se ha mostrado tranquilo. El precio en el mercado de Liniers repitiéndose bajas por tercer día consecutivo, consecuencia de la comodidad que encuentra la demanda para conseguir animales. Hay que decir que en el día de hoy, el ente concentrador del barrio porteño de Mataderos reunió 9.885 animales, con lo que el acumulado de los cinco días de la semana quedó en 35.172 cabezas, un 69,6% más, 14.430 animales, que entre miércoles y viernes de la primera semana de 2013. Según la información oficial del mercado de Liniers, los precios por kilo vivo fueron los siguientes. Para novillos mestizos, especiales y buenos, entre 431 y 460 kilogramos, de 9 a 9 pesos con 40, una baja de 0,10%. Entre 461 y 490 kilogramos, 8 con 80 y 9 con 30, sin variación. Para novillos regulares, livianos, entre 6 con 40 y 8 con 50, también sin variación. Novicitos especiales y buenos, medianos, de 351 a 390 kilogramos, 9 con 30 a 10 con 50, una baja de un 0,10%. Entre los novicitos especiales y buenos, medianos, de entre 391 a 430 kilos, de 9 a 10 pesos, sin variación. Para vaquillonas especiales y buenas, medianos, entre 351 y 390 kilogramos, 8 con 50 a 9 con 30 pesos, una baja de un 0,10%. Las vaquillonas regulares, entre 6 con 40 y 8 pesos, una baja también de un 0,10%. Misma baja que registraron los terneros, que cotizaron entre 10 pesos y 11 con 20. Las vacas buenas, cotizaron a 6 con 40 o 7 con 50, una baja también de un 0,10%. Y las vacas regulares, 5 con 20 a 6,30, también una baja de un 0,10%. Cerramos el mercado de Liniers y pasamos ahora a hablar del mercado de granos, comenzando por lo que sucedió en Chicago. Un nuevo informe de Luzda movió mucho el mercado, con fuertes bajas para el sector de oleaginosas y alto impacto para los cereales. En Chicago, la soja retrocedió un 0,6%, cotizando finalmente a 517 dólares con 55 centavos. En cambio, el maíz ascendió un 1,7%, llegando a cotizar a 279,71 centavos de dólar, mientras que el trigo subió un 2,5%. La cotización oficial, 280 dólares con 45 centavos. Veamos cómo repercutió esto en la Argentina. En Argentina, valor inferior para la soja disponible, un mercado de trigo sin ofertas abiertas y el maíz manteniéndose en el mismo precio, fueron la resultante de la jornada con poco movimiento comercial que se dio en este día viernes. Pasando a la información del mercado local, los valores escuchados en el recinto de la bolsa de cereales de Rosario fueron los siguientes. Por la soja con descarga inmediata, 1.760 pesos la tonelada fue el precio escuchado, 20 pesos menos que en la rueda anterior, mientras que por la oleaginosas de la nueva campaña no existieron ofertas abiertas. En cuanto al trigo, no existieron ofertas abiertas. Por maíz, un consumo ofreció 850 pesos la tonelada con descarga inmediata, mientras que por el cereal futuro se ofertaron 195 dólares la tonelada. Con respecto al sorgo, un consumo propuso 750 pesos la tonelada con descarga inmediata, la exportación 800 pesos la tonelada y por el mismo para los meses de abril-mayo, 170 dólares la tonelada. Por último, por girasol con descarga inmediata, 1.800 pesos la tonelada y 370 dólares fue el precio ofrecido para el mes de enero 2013. De esta forma cerramos un nuevo informe semanal del mercado de Hacienda y de Granos. Será hasta la semana que viene por Infoclima Televisión. Hasta luego.